Oh, Rangu te ha invitado a jugar a Portal Bien Esto es maravilloso Vale, ¿y cómo le...? Te ha invitado a jugar a Portal Ok Eh... No sé cómo aceptarlo ¡Juan, por favor! No, no, es que no sale un link para... Para... Aceptar Uy, espera Desde aquí a lo mejor No sé... A ver, me sales aquí tú Pero no... Iniciar chat de bot, perfil Invitar a ver, intercambio, administrar Espérate, ahora a mí se me ha quedado esto del chat Ahora me están saliendo un millón de putos avisos de estos De no sé quién está jugando al Counter-Strike Y mierdas de estas Si, lo que tienes que tener es el chat petado Por eso no se te cambia, ¿sabes? Ya Vale, estamos entrando como para jugar Porque me salen aquí imágenes de los bichos estos y tal ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos en serio a jugar a esto! A mí me sale esperando a tu compañero, ¿eh? ¡Oh, menos mal! Rangu Rangu, han pasado 54 minutos ¡Cállate! Que nadie diga que hemos estado una hora para empezar Ahí está ¡Menos de una hora, gente! Vale Aquí tenemos un problema, Juan Porque yo estoy más gordo que tú Pero también soy un poco más alto Así que, ¿cuál es cuál? Está altísima la música, ¿no? Sí He bajado todo el audio de la música, pero... Sí, lo voy a bajar más en cuanto pueda Yo lo he quitado en todo, pero no me hace caso Genial Debe ser que es una película y tiene el audio que tiene y ya Vale, lo voy a bajar de aquí, lo juego muy bien ¡Hostia, que lo estoy culando! Le ha lavado la memoria a base de sexo anal Ese eres tú Juan es coja al flaco, me dicen No, no, Juan es el redondo Sí, sí, el redondo, va Me vale El reda igual nos asigna uno y ya está Ah, vale Pero, Diego, tú tenías que ser el redondo porque te ha lavado el cerebro analmente Oh, sí, me han dado... Hola, ¿qué va a todos? Vale Hoy realizarás pruebas con un compañero ¿Sí? Saluda a tu compañero ¡Hola! Gesto, Q Gesto Que... Ajá Salúdame, desgraciado Lo estoy intentando, pero... Esas... Si no sé... No sé muy bien qué tengo que hacer ¡Educado! ¡Sé educado! ¡Salúdame! ¡Que no sé lo que tengo que hacer! No he entendido... Juan, sube la música, Juan Es una herramienta marcadora Azul, usa tu marcador para seleccionar tu animal preferido Un marcador para seleccionar tu animal preferido Usa tu marcador para seleccionar tu animal favorito Ah... Vale Eh... Mi animal favorito... Te voy a esperar a que termines tú Voy a poner este ahí El mono Observa el animal preferido de tu colega Bien ¡Ajá! ¡Naranja! Usa tu marcador para seleccionar tu elemento de la tabla periódica preferido Vale Eh... Oh, mira, oro Ah, sí Vale Venga Azul, observa la interesante lección de tu colega Vale Vale Tu mono o yo oro? Sí Pues sabías que era oro, ¿no? No sé si eres quien... Tu herramienta marcador también sirve para indicar a tu colega dónde quieres que coloques su portal Oh, mola En esta prueba, fingiré que yo soy tu compañero Vale Vale Usad vuestra herramienta marcador para indicar dónde queréis que os pongan los portales Los dos Venga Naranja, has sido el primero en adquirir la pistola Toma ya ¿Qué? ¿Ahora sí aquí vienes tú o...? Ah, no están conectados, claro Tengo que ir a por la pistola Tengo que ir a por la pistola ¡Ja, hombre sí, ¿no? Azul y la pistola de portales, por fin Es que Juan me lastras tío, me estás retrasando todo A ver si lo tenía ya seleccionado pero estaba esperando ahí esperando Probad la pistola de portales subiendo a esa cornisa Vale Vamos, compañero Venga Vamos a poder hacer esto, ¿eh, Juan? Yo confío en nosotros ¿Y? ¿Por qué no se lo haces? Aquí hay un botón Ah, dale al botón A ver qué pasa ¿Lo doy, eh? Calibrando peso de azul Oh, compañero Perfecto Ahora le voy a dar yo el mío, ¿eh? Calibrando peso de naranja Vale Sí Al final dijeron que se nos oía bien y todo o...? Chicos, ¿se está escuchando bien? ¿Hay algún problema? ¿Cómo está todo? Que no, que vamos bien Vale A ver Aquí el cubito, ¿eh? Listo Vale Ahí el rico bug Cubos contra pesados calibrados Peso dentro de la media Estamos muy bien ¿A los humanos les desagrada hablar de peso? Si quieres molestar a uno Solo hay que decirle que su peso no corresponde a la media ¿Otro? Sí, sí, porque es que no me estaba esperando que me fuese a caer esa mierda en la cara Es que no sé qué quieres ahora mismo ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ah, que te lance el cubo por el hueco, dices Sí Y luego yo te lo devuelvo por aquí, ¿vale? Vale, vale Voy Te lo tiro, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Ah, no! ¡No! Vale Vete Vete Aquí tienes un botoncito Vamos desde aquí Y hecho Cuidado Me has abierto plataformas ¡Eh! Mira, estamos juntos ¡Sí! ¿Qué cojones? No es motivo para comportarse así Sigamos con las pruebas Espera, quiero... ¡Bien! Hemos chocado la mano Sí, le he dado yo Somos unos probazos, ¿eh? Sí Yo soy el naranja así que me voy a meter en el naranja, ¿vale? Perfecto Pensaba que pasaría si hicimos lo contrario, pero posiblemente moriríamos De desarrollo, formación y investigación con sujetos humanos O seco de formis Pero, ¿por qué no lo llamamos mejor la central? Todas las pruebas cooperativas comienzan en la central Y desde aquí os transportamos a la nueva pista de pruebas Sí, compañero Yo me quedo yo aquí, a ver qué pasa Vale Yo es que iba a empezar a pasar Trabajo de equipo y paso yo solo, ¿sabes? Wow Vale Trabajo de equipo 1 Avanzas hasta las cámaras de desensamblaje Tío, ¿tienes que estar ahí seguro? No sé No sé, voy a meterme yo también para que le demos al botón A ver qué pasa Yo es que iba en plan... Al lío Wow Wow Esto con realidad virtual tiene que ser la hostia, ¿eh? Sí Y... ¡Oh! Ya nos hemos ido a la mierda, tío Ya nos hemos salido No O sea, esto es un sitio insisto No, mira, que bien Ah, que bien No ¿Qué pasa eso? Estoy esperando para ver lo que nos hacía No hay torretas, ¿eh? No hay torretas, ¿eh? No hay torretas A ver, bien En el futuro Donde todos los humanos siguen vivos A la primera vez la he bautizado Torretas Creo que los humanos están muertos Explora la idea de que no somos más que máquinas guiadas por órdenes sencillas Que infligen dolor aunque no quieran Eso sí, que nos distraiga el subtexto Porque el texto es que os van a cribillar a tiros Me has puesto una cosa ahí Dicen que estamos en el post-clean ¿Cómo? Sí, era lo que decía el chisme En plan, los temas estos estarán disponibles después de las normales Ah, pero eso era antes, ¿no? No, ahora Que no tenemos, digamos, los materiales para... No sé, pero si vas para el otro lado podrías ocuparte de las torretas que me atacan a mí Vale Vale Vamos allá Pero me tienes que tirar el cubo ¡Pero no, Juan, Juan, Juan! ¡Sí! ¡Pero, cojo, qué coño, tío! ¿Por qué te das la vuelta de golpe sin que avisar? Que si me caigo, no sabía que tenías que pulsar por eso ¿Necesitas la esta? Vale Sí, sí, sí O sea, tírame una y que salga... Es del suicida este, ¿sabes? Cuidao, cuidao, cuidao Me cago en la puta, Juan No, no, salte, salte No necesito el puente, salte Salte de ahí Vale Pero espérate porque tengo que tirar ¡Espera! 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 ¡A ver si no puedo saltar! Pasa, pasa, pasa Pasa ahora, vale ¡Ya! Me dejaste en la tijera ahí ¡Que mal! Vale ¿Todo listo? ¡Ah, pues, no! No se puede correr Top 10 traiciones en el anime No, que todo está bien La verdad es que era un poco maquiavélico todo Vale, tienes ahí que te da algo Yo ahora mismo, como mucho, me puedo suicidar Me fallaba la profundidad, yo pensaba que iba a terminar Somos unos proasos, eh Sí, yo pensaba que iba a terminar un poco más social Me da un poco de miedo, Gladys Entonces, ¿en serio nos hemos metido en el postgame en vez de en el juego normal? ¿Te imaginas que nos pasamos esta mierda? ¡Oh! Esta la llamo, aplastamiento Es una obra temprana, primitiva Me avergüenza su tosqueda Pero aplastar, aplastar Va a volver a... Mira, Juan, rápido Vale, ¿esperado? Dale Vale, estoy Ánimo, compañero Bueno, haría que me hubiera aplastado ahora a mí Después de... Así que lo voy a dejar Vamos a mirar hacia dónde va cada cinta Para ver qué queremos hacer Mira, el primero de aquí Este, ¿lo ves? Va hacia allí atrás Puedes seguir el... Es que quería ver esto No, espérale Puedes hacer algo ahí ahora, eh Si ahora disparas a tu izquierda Al blanco de ahí Puedes salir Volando también Porque eso se mueve con el rayo también Y pasarás al otro lado Mira, hazlo ¿Lo pongo aquí, dices? No, ahí Y otro delante de ti ¿Ves? Ahí, eso es lo que tenemos que hacer Pues yo este no lo veía, eh Ponlo ahí, por favor Vale Vale, ahí estamos haciendo que se pare El muro ahí Entonces, si yo ahora cojo Espérate, eh Estoy haciendo... Quiero hacer una prueba Si yo ahora cojo Y yo ahora cojo 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 Esto Y le pongo aquí un portal Y le pongo el otro portal ahí Va a llegar un punto En el que el paquete este Se va a parar Sí, eso fue lo primero que dije yo Pero que entonces Estaría apuntando Hacia el mismo sitio Del que viene No lo sé No lo sé Y lo que yo decía Era que lo que podíamos hacer Era poner esto aquí Y que le viniese el rayo Desde aquí El rayo tractor Y entonces Se quedaría parada Más o menos aquí ¿Sabes? Y podría apuntar Hacia delante Para darle al rayo No, pero la caja Se queda tal y como tú la pongas ¿Sabes lo que te digo? Sí Pero si viene en el rayo tractor A ver Prueba No perdemos nada Por visualizar No, pero tienes Tienes que... Vale, ahí la has parado Espera Vamos a ver qué pasa La has puesto en la posición correcta Te podrías haber quedado tú, eh Metido Sí, pero quiero ver lo que pasa Si la dejo así Ahí estamos Vale Ahí estamos Ahí estamos Pues es así Ahora solo tendríamos que... Exacto Que haber ido al sitio A ver, estábamos haciendo la prueba Perfecto Es que yo lo tenía visualizado Pero no sabía cómo expresártelo Pues no te lo entendía Esto ya está Yo creo que en este futuro Estamos un poco en la mierda, eh, Juan Vale A ver, a ver Ah, mira, sí Creo No No las tengo todas conmigo de que vaya a llegar Pero lo voy a intentar No Así, no ¿Estás viendo lo que veo yo, Juan? Eh, me he matado Sí, estoy viendo donde estás Estoy viendo donde Es la muerte Las instalaciones son interactivas Como las de un museo para niños Por eso los fosos contienen ácido de verdad Como los museos para niños con dinero Que sea cuestión de habilidad Y no de dejarlo preparado En cuyo caso ¡Deseame suerte, Juan! Buena suerte Oh, yeah, baby Tío, vaya, hostia, la has pegado Lo noté Perfecto, mira Ahora ya tenemos Mira, mira, mira Vale, ahora déjame ir hasta allí ¿Qué es lo que ha cambiado? Es que yo no he visto lo que ha cambiado Sí Ha cambiado Eso de ahí Me mola, me mola ¿Qué es? ¿Ir dándole salto, salto, salto? Yo dejé pulsado salto y ya Ah, vale ¿Hay botón para correr? No, no No ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, amigo! ¡Ahí estoy! Vale, lo voy a intentar yo ahora A ver si saltando normal Vale Vale Es que yo sobre este Perfecto Es ir saltando y mirando para adelante, Rango Mirando para adelante O para el sitio al que estoy saltando Para el sitio al que vas saltando Pero también para un poquito hacia Bueno, enfocado como si fuese normal ¿Vale? Ahí estamos, ahí estamos Ahora Eso ya está hecho Eso ya está hecho Ahí estás aquí ¿Te imaginas que llego a... ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Necesito ese portal ahí Necesito ese portal ahí Cuidado ¡No, no, 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 no! ¿Has muerto, Rango? Sí, tío Porque hay que saltar para llegar hasta... Para llegar hasta la salida Lo que pasa es que si en medio del salto tocas eso Te vas a la misma Tenemos que mirar hacia dónde queremos llegar Y cómo Antes de nada Porque nos estamos aquí flipando mucho Y en realidad aún no sabemos lo que queremos Y estamos a lo... A lo loco También te digo Que puede ser que esto sea tan simple Como crearnos un camino Como estaba viendo y decía yo Esto es un camino, ¿verdad? Y lo era Vale, yo pensaba que no podías seleccionar el ángulo de esto ¿Dónde ha salido la caja? Vale, puta La caja ya estaba afuera Ah Estaba... Estaba allí No sé qué... Ah, es levant... Mira, estás levantando aquello allí ¿Lo ves? ¡Oh! Vale Mira, eso es para rebotar ¿Ves? Sales de ahí y rebotas allá Pero cómo llegar hasta allí Buah, qué mal desde este lado, tío Sí Me he dado cuenta de lo raro que era Vale, voy a poner la otra Atento No nos muramos Eh... Sube un poquito más, porfa Vale No, era el otro botón Era el otro botón No, espera No se habrá reseteado todo, ¿no? Al morir los dos o algo No, la caja sigue ahí Perfecto, no pasa nada Menos mal Menos mal Ya me estaba cagando ahora Es este Rango, no seas gilipollas, ¿eh? Vale Ah, qué mal, tío Me da la sensación de que me voy a caer en él Sí, sí, sí Vale Ahora le doy al correcto ¿Qué cojones? Te juro, te juro ¡Oh! Vale, vale No estaba Ya, ya, es complicado, es complicado Nunca está como quieres justo cuando vas Tú espera que pase todo el ciclo Y cuando veas que va a empezar un... Ahí está Tienes ni que saltar, tío Solo con correr ya venía ¿Ah, sí? En referencia a hechos actuales Que bueno A este ritmo Para cuando lleguéis estarán... ¿No está mal? Que zorra, Glados Justo se congeló en el salto Dicen, Juan, no, son las muertes... ¿Cómo? ¿Cómo se llama comunista? ¿Qué cojones? Te encanta ver como Rango resuelve problemas Y Juan intenta entenderlos y ejecutarlos Todos los y todos Y Juan... Es que no la vi ¿Qué sorpresa? 50.000 años Estrola Cuando estoy nerviosa miento Ha pasado una semana Es lógico que os preguntéis ¿Por qué estoy nerviosa? ¿No lo estoy? También era mentira Estamos en un lío Ha pasado una semana Estamos en un lío Y de verdad es la buena Que tenéis que reparar los desensambladores ¿Tenemos que reparar los desensambladores? ¿Cómo? ¿En qué rango? ¿Ah? ¿Ya lo has visto? ¿Dónde estás? Ponme un marcador Para que me diga el mapa Exacto Esto es lo que yo quería Vale Eso es Eso es Eso es Eso es Cuanto más Pero tengo esto aquí Puedo llegar si salto ¿Verdad? En principio, sí ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Wow! ¿The fuck? Ah, eres tú Joder, qué susto En plan, veía la caja sola Y decía yo ¿Qué coño? Vale, se han muerto todas No pasa nada Dejas ahí Listo Este juego está muy épico Se trata, pero no la falta Me encanta, tío Me encanta Este es el problema Hay un viejo prototipo de chasis A quien lo ha encontrado Se ha conectado a él E intenta controlar mi laboratorio Ah, entonces esto está ocurriendo durante, ¿no? Llevo una semana intentando convertir a esos humanos Que encontrasteis en máquinas de matar Hostias Como esa que vosotros sabéis Resulta que la mayoría de los humanos son sorprendentemente frágiles Y encima no dejan de repetírmelo ¿Rango qué? Moraleja Todos los humanos están muertos Así que tendréis que encargaros vosotros, nubecitas 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 ¿Cómo es nubecitas? Hashtag Rango y Juan nubecitas No, por Dios Esto ocurre después del COP de Portal 2 Pero es que el Vosotros no lo habéis visto Pero en realidad Mientras Rango arreglaba lo que creíais Que estaba estropeado Nosotros lo vemos Justo Y perra se llama nubecita No me tiene miedo Vale No os preocupéis Tengo un plan Sigamos y demostrémosle a ella Que nosotros tampoco lo tenemos Por muy letales que se pongan las pruebas para vosotros Vale Juan Creo que tengo una solución Espérate Vale A lo mejor me muero Pero Oh Voy a llegar Vas a hacerlo Con Espera Voy a Voy a hacer una locura ¿Vale? Vale Ahí Oh Qué bueno Oh no Se ha caído ¿Qué pasó? Chicos Se merece Se merece el aplauso Se merece el aplauso Este Rango Pero ¿Desapareció? ¿Por qué? Ahí estoy Ahí estoy Vale Tienes que ir tú al otro ahora Creo Y llegar hasta donde estoy yo Porque si lo suelto Me parece que nos vamos a la mierda Venga Ya está Podemos avanzar y punto Yo es que pues Te había dicho que vinieras Yo pensé Quédate ahí yo ¿Vale? No sé Nos decían que se nos iba a dar muy mal Pero yo creo que lo estamos haciendo relativamente bien Ahora sabe que no Ahora hay que agachar Me tengo que agachar ¿Cómo te agachas? Solo un plan de calentamiento El auténtico plan es Convertiros en máquinas de matar Para que la matéis Sí, 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 es verdad ¿Cómo convertir novecitas en máquinas de matar? Página 70 ¿Cuánto mides sujeto de pruebas? ¿1,50? No sabía que las heces humanas Podían ser tan altas ¿What? Pero bueno Pero esto no tiene sentido Las heces humanas pueden apilarse A una altura media de 2,2 metros Y yo lo sé De buena tinta Esto creo que va a disparar algo Que desagradable Vosotros entrenaos Mientras echo un ojo Vale Ahora subes, ¿eh? Ahí voy Sí Y a ver qué tal nos va esto Vamos, vamos Ánimo Venga, tú cambia Tú cambia sin miedo ¡Oh, lo pillé! ¡No! ¡Ah, coño! ¡Ah! Es que me eché un poco pa'lante Pa' pillarla Y me eché demasiado pa'lante No debería, ¿no? Ponlo para que le dé al otro Entonces No, esto no funciona ¿Por qué coño está echando rayos? ¿Rayos? No sé, yo no me voy a echar rayos Ah, ¿tú no? No Desde mi punto de vista Está echando rayos constantemente Se ha bugueado Espera No, el azul clarito es mío Vale, pues lo pones en el de la izquierda Lo vuelves a poner en el sitio Y ya está, ¿no? Sí, el tema Es que Tío Pones aquí Ahí está Baja Nos subimos Lo vuelves a poner en el otro sitio Eso Ahí estamos Venga Nada abajo en este punto Esto ha sido más difícil, ¿eh? Este momento ha sido más difícil O mejor os ahorro el trabajo Y os lo digo Seguís siendo nubecitas Ha sido maravilloso, ¿eh? Sí Esto ha sido difícil, difícil, difícil Tened